vamos a ver pues quien puede ay, le va ganando a Eder, le va ganando a Eder pero cual? el? hoy le va ganando a Dani no, ese, no, todavía no es dale vamos, vamos, vamos pues bárbaro, bárbaro ah, no, no, no , no, no, no Háganle iguales, háganle iguales. ¡Ya, ya! ¡Eso! 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 ¡Papcorn! ¡Ay, Dios! Hoy está ganando Ederson! ¡Eso! 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 ¡Iso! ¡Eso! 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 ¡Que Dios os vio! ¡Clauudia le tocó! ay dios te quedaste hoy salió uno ya ya no aguanta eso ahí está envolvido con ritmo vengan para acá vengan caminando para acá así venga 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 eso de regreso de regreso de regreso bueno también Te cansaste, Dani? Dani, te cansaste? Es la de ella, miren la de ella, va Claudia, acepta la par Claudia Ahi Que? El pasa con mi dedo, y lo de ella es loco Por que? Stop, up, 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 up! Miren! Buena, Eder! Dani, te cansaste Dani! Olale, miren aquí les presento el ermitaño Hoy Ederson le va ganando, hoy Ederson le va ganando AZZLE eso oye si, eso dale fe let's go swish 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 serio no ay mi ah vaya ya tupe vaya que ya la gente y 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